¿Qué es la Universidad de Valencia? Posee patentes y modelos de utilidad relacionados con el tratamiento de las aguas residuales. Bueno, muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias a la organización por invitarme. Es un placer estar aquí. También quiero agradecer a mis teloneros, a María José, por hablar de la competencia entre las sulfatos reductoras y las metanogénicas, a Janfi, por hablar de la biodiversidad, a Carlos, por hablar, por presentar los Anaerobic Enviars, y finalmente a Joan, por hablar de la economía circular y de la combinación del tratamiento de la fracción orgánica de los residuos sólidos con las aguas. Vamos, que poco más y no doy la conferencia, pero vamos adelante. Bien, empiezo hablando de la economía circular aplicada al campo del tratamiento del agua. Se basa en la recuperación, reutilización y reducción. Recuperación de recursos, nutrientes, energía y otros recursos como bioplásticos que ha comentado. Y reutilización de las aguas. Es cada vez más importante en determinadas zonas, sobre todo sur de Europa, proclives a sufrir deficiencias hídricas, esta reutilización y su potenciación. Reducción en el consumo reactivo. Reducción en el consumo energético. Queremos ir hacia la autosuficiencia energética. Y reducción en el impacto ambiental. No solamente en cuanto a la producción de residuos, olores, sino también las emisiones de gases de efecto invernadero en los procesos de tratamiento. Y cada vez más importante, la emisión un poco por acción pasiva de microcontaminantes que llegan a las plantas y pasan saliendo del proceso. Bien, dentro de este planteamiento, los tratamientos convencionales vienen siendo basados hasta el momento en sistemas aerobios. Sistemas aerobios que consumen, todos lo sabemos, cuesta su dinero, tiene una huella de carbono importante, mucha energía para la airación. Estos procesos también presentan elevadas pérdidas de calor, elevadas producciones de fangos, elevadas emisiones de gases de efecto invernadero. No solamente CO2, también óxido de nitrógeno, cuando nos planteamos la eliminación de nitrógeno. Y a su vez no permiten esta recuperación de nitrógeno. Perdón, estoy yendo para atrás. En contraposición, los tratamientos anaerobios no presentan este consumo de energía para la aireación y producen una corriente de biogás que nos permite obtener energía calorífica o eléctrica. Las emisiones de gases de efecto invernadero son menores y, muy importante, la producción de fangos por kilo de DQ eliminada es bastante inferior al caso de los procesos aerobios. Además, nos presentan una elevada variedad de posibilidades para la recuperación de los nutrientes presentes en el agua. En ese sentido, la tecnología de bioreactores anaerobios de membrana nos abre un campo hacia la implementación, incluso en la línea de agua, de esta tecnología anaerobia. Al combinar los reactores anaerobios con módulos de filtración por membranas, lo que estamos es desacoplando el tiempo de retención hidráulico del tiempo de retención celular. Nosotros, para los procesos anaerobios, dado la baja velocidad de crecimiento de estos microorganismos, bien necesitamos elevados tiempos de retención dentro del reactor o bien necesitamos elevadas temperaturas. Eso hace que el tratamiento anaerobios sea inviable para su aplicación a aguas de baja carga. Sin embargo, si añadimos unos módulos de membrana, podemos desacoplar el tiempo de retención celular del hidráulico, trabajando con tiempos de retención celular muy elevados, mientras los tiempos de retención hidráulicos los podemos mantener en el orden de 20-30 horas, es decir, valores asequibles. De esta manera, aprovechamos las ventajas de los procesos anaerobios, de menor consumo de energía, menor producción de fangos. La biomasa anaerobia presenta unos rendimientos en materia celular bastante inferiores a la biomasa aerobia. Y presenta este potencial de recuperación de energía y nutrientes, mientras que se obvian los inconvenientes como necesidades de elevados volúmenes o temperaturas elevadas o problemas con la sedimentabilidad del fango. Es decir, obtenemos efluentes con elevadas calidades, susceptibles para la reutilización incluso sin tratamiento terciario, y obtenemos unos fangos que pueden llegar a estar perfectamente estabilizados. Es solo cuestión de obtener el tiempo de retención celular adecuado para conseguir esa estabilización. Recordar que el tiempo de retención celular lo desacoplamos del tiempo de retención hidráulico y, por lo tanto, solo tenemos un límite, y es la concentración máxima de sólidos que vamos a mantener en el sistema para operar de forma efectiva y con bajos consumos las membranas, el módulo de membranas. Es decir, el esquema quedaría muy sencillo, el agua residual en un proceso anaerobio de membranas, además de tener una serie de ventajas, menor necesidad de planta, etcétera, produce bioenergía, biosólidos y un agua, en principio, lista para ser utilizada en fertilización. No obstante, esa tecnología evidentemente no se puede utilizar de forma generalizada. Tiene unas condiciones, por ejemplo, climáticas, temperaturas más o menos suaves, temperaturas muy bajas, puede tener ciertos problemas, o incluso presencia elevada de sulfatos en el agua influente, convertidos en la industria del vino o incluso aguas con sulfato, como puede ser la ciudad de Valencia, tenemos unas concentraciones de sulfatos muy elevadas. Entonces, ¿cómo podemos mejorar o incluso ampliar la aplicabilidad de esta tecnología? Mediante una codigestión con la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos. Estos residuos aumentan la carga orgánica a la vez que los estamos valorizando. De manera que nos planteamos estudiar esta nueva propuesta de gestión conjunta, lo que comentaba antes el profesor Joan, que es tratar conjuntamente la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos con las aguas residuales. Para ello hemos llevado a cabo un estudio experimental que ha incluido una caracterización y un estudio en una planta piloto. La caracterización de los residuos, bueno, primero comentar que los residuos los tomábamos de las cafeterías de la Universidad Politécnica de Valencia, los recogíamos diariamente y se trituraban en un triturador comercial estándar. Se ha llevado a cabo una caracterización tanto física, distribución de tamaño de partículas, química, materia orgánica, nutrientes, sólidos y su biodegradabilidad anaerobia. Lo primero que nos planteamos es esta trituración porque estamos planteando la recogida conjunta. Entonces, esa trituración iba a darnos una distribución de tamaños de partículas que permitiera su tratamiento en un sistema de membranas anaerobias, sobre todo membranas. Siempre tenemos membranas, vamos a tener un tamiz que proteja a las membranas. Nosotros en nuestra planta tenemos instalado un tamiz de 0,5 milímetros. El intervalo de tamaños está entre 0,5 y 2 milímetros. Bueno, pues, haciendo un estudio de distribución de tamaños de partículas, vimos que el 85% de las partículas eran menores que ese 0,5 milímetros. Luego, en principio, podíamos contar con que iban a entrar sin problemas en la planta de tratamiento. Luego, procedimos a realizar una caracterización química, tanto de la materia orgánica como de los nutrientes. Pero lo primero que hicimos fue tratar de evaluar el caudal, el incremento en el caudal en la red de alcantarillado, que podía suponer por habitante equivalente la adición, la recogida de esa fracción orgánica de residuos. Y observamos que el incremento es muy pequeño, en torno a un 10%. Para ello, asumimos una dotación de residuos sólidos por habitante equivalente y llevamos a cabo una serie de experimentos con agua físicamente en la pila con su triturador y observamos el volumen que suponía cada fase de triturado. En cuanto a materia orgánica, bueno, pues los valores medios que observamos son muy elevados, como era de esperar. Y con esta recogida conjunta, lo que observábamos era, como promedio, que la carga orgánica y la concentración de sólidos se duplicaba. Prácticamente de 600 pasábamos a 1.200 en DQO y de 300 a 650 en nuestro caso de sólida. Bien, otro tema que nos planteamos es, bueno, estamos planteando la recogida simultánea. Si realmente hay una fracción particular muy importante, pues a lo mejor es más sencillo o ver qué pasa si recogemos la mayoría de estos sólidos en el decantador primario y lo llevamos a digestión anaerobia. Es una forma de valorización de esta fracción. Haciendo un estudio de sedimentabilidad, lo que vimos es que sedimentaba relativamente poco. En torno a un 40% podía ser retirado en el decantador primario. Mientras que el 60% nos pasaría a reactor aerobio con un incremento muy importante del consumo energético. Con lo que nos reafirmamos en nuestra teoría de que deberíamos ir hacia un tratamiento anaerobio. Bien, y continuando con la caracterización, se hicieron ensayos mediante el sistema Bioprocess de la biodegradabilidad observando valores en torno al 73%. Una vez caracterizado, ya pasamos a hacer ensayos en una planta piloto de membranas anaerobias de la que disponemos el grupo de investigación, que está situada en la ADAR del Carreisset. Es una de las tres plantas que tratan aguas residuales del área metropolitana de Valencia. Y esta planta se alimenta con el efluente del pretratamiento, es decir, del desarenador aireado de la depuradora. Consta de un tamizado, un reactor anaerobio de 1,3 metros cúbicos de volumen y dos módulos de membrana. Son membrana de fibra hueca, en este caso se ha gastado la marca Koch de Purón. Son membranas de ultrafiltración con un tamaño de paso de 0,0 micras. El módulo tiene, cada uno de ellos, 30 metros cuadrados. Lo que se hizo fue adquirir módulos comerciales. Lo que queríamos era también estudiar bien el consumo energético y el comportamiento de las membranas en condiciones reales de operación. Por eso son módulos industriales. De tal manera que el esquema, el diagrama de trabajo, incluye la recogida de esta fracción, la recogida del agua, su tamizado, su alimentación al reactor y la filtración en los módulos de ultrafiltración. El fango era recirculado al reactor para mantener el tiempo de retención celular elevado y para mantener el tiempo de retención, el valor deseado, se producía una purga continua de ese sistema. Los elementos de la codigestión, pues el triturador, el pretratamiento, su tamiz y un tanque para su almacenamiento. Las condiciones de operación. Trabajamos con tiempos de retención celular de 70 días suficientemente elevados y la temperatura era el reactor influido por la temperatura ambiente, en torno a 27-28 grados. Los tiempos de retención hidráulico estuvieron entre 22-24 horas y se trabajó sin forzu y con esta fracción. El factor de penetración que vemos aquí, 78-80%, se correspondería con el total que se recogería de una población que estuviera triturando sus residuos, puesto que nunca hay un rendimiento del 100% en la recogida de esta fracción orgánica. Lo primero que observamos fue en el influente que la relación de cuosulfato pasó de 5,6 a 8, aumentó de forma marcada. En nuestro caso, en la ciudad de Valencia, tenemos un problema con los sulfatos en el agua potable y en el agua, por lo tanto, que entra a la planta de tratamiento. Entonces, vemos que la cantidad de materia orgánica que vamos a tener disponible para su metanización, se aumenta de forma muy importante. ¡Uf! Bueno, hemos aumentado, he duplicado la carga, hemos duplicado los sólidos. ¿Qué va a pasar con los sólidos dentro del reactor? Porque si se me disparan los sólidos en el reactor, se me van a disparar las necesidades de energía para mantener las membranas limpias. Bueno, pues observamos incrementos en los sólidos muy bajitos, en torno al 10%. Y si vemos los kilos de fango producidos por kilo de cuo eliminada, se comprueba que hay una disminución muy importante. Es decir, una gran parte de la materia orgánica que estoy introduciendo está siendo eliminada por arqueas metanogénicas que tienen un rendimiento celular muchísimo menor que puedan tener las sulfatos reductoras que antes tenían un papel más importante. Cuanto a la producción de metano, vemos que aumenta marcadamente, pero tras quitar los residuos sólidos, seguimos observando el sistema y vimos que se mantenía este valor en un valor bastante mayor que cuando empezamos el experimento sólo con agua residual. Ahora veremos un poco cómo se justifica esa permanencia, esa capacidad de biometanización. En cuanto a la calidad del efluente, bueno, pues teníamos valores de cubo de salida que cumplen sobradamente los valores límites para el vertido. Y en cuanto a nutrientes, eso sí, esto no nos elimina prácticamente nutrientes. No genero fango, es una ventaja, los fangos no están tomando nutrientes y además no tengo ningún proceso de eliminación. Luego me encuentro con un efluente muy rico en nutrientes con concentraciones casi que son las de entrada, pero sin sólidos y prácticamente sin patógenos. Es decir, adecuado para su uso posterior agrícola. Un estudio que realizamos sobre la dinámica poblacional, hicimos una secuenciación masiva con Ilúmina, bueno, pues nos mostró un comportamiento bastante sorprendente. Inicialmente se observó en el dominio Arkea una elevada variabilidad, diversidad. Bueno, pues encontrando metanosarsinales en torno al 34% y luego resto variables. Bueno, pues estos metanosarsinales se incrementaron de forma muy importante al pasar a incluir e introducir los forzus y además una vez que los eliminamos se mantuvieron dentro del sistema, que es lo que nos puede justificar la elevada capacidad de biometanización tras la retirada de esos residuos. Estos metanosarsinales son productores de metano a partir de ácido acético. Mientras que los metanobacteriales, metanomicrobiales y metanopirales, que son organismos productores de metano pero a partir de hidrógeno, disminuyeron su presencia en el sistema. Un aspecto importante era cómo iba a afectar estos residuos al comportamiento de las membranas y a mí se me empezaban a obstruir las membranas y la energía que yo necesitaba para mantenerlas limpias. Ahora me voy a disparar yo. Era mayor, pues lo he comido por lo servido, no había ganado mucho. Entonces hicimos el balance, el estudio del comportamiento de las membranas y llevamos a cabo un balance energético. Con nuestras aguas con mucho sulfato, es decir, baja de QO por unidad de sulfato, ya observamos que se producía un aumento en la producción de metano, lo he comentado, y que los consumos no aumentaban. Es decir, no observábamos un empeoramiento en cuanto al ensuciamiento de las membranas. Las presiones transmembranas se mantenían en torno a 0,13 bares, mientras que el límite lo teníamos en 0,4 bares. Entonces no era, era un pelín, un poco más, pero no significativo. Por contra, tenemos un aumento en la producción de energía que va a compensar realmente el proceso. Hicimos una hipótesis de que pasaría en el caso de un agua que no tuviera tantos sulfatos. No es lo más frecuente. Entonces, para ese caso vimos que la producción de metano era realmente muchísimo mayor el incremento. Llevando a cabo el balance de costes de operación, pues observamos, en oscuro tenemos nuestras aguas con muchos sulfatos, que llegábamos a casi la neutralidad energética. Mientras que en el hipotético caso de un agua sin sulfatos, bueno, pues llegábamos a una producción neta. En el consumo, en los costes, perdón, estoy incluyendo los costes de limpieza de las membranas, los costes de los fangos y los costes de la energía de su limpieza. Por lo tanto, bueno, pues las conclusiones, las voy a pasar, serían una revisión de lo anterior. Pero lo que queríamos resaltar es que esta tecnología resulta especialmente adecuada cuando no tengo que cumplir unos requisitos de nutrientes en el efluente. Es decir, cuando yo me plantee la reutilización agrícola, me encuentro con un agua de excelente calidad y con sus nutrientes. Entonces, con la finalidad de estudiar las barreras normativas que ya habíamos detectado cuando hemos empezado a hacer proyectos y a implementar esta tecnología, presentamos una propuesta de Innovation Deal llamada Sustainable Wastewater Treatment Combining an Heroic Membrane Technology and Water Reuse con una serie de socios del sur de Europa, de Francia, Italia, Portugal, España y Malta, incluyendo un peso muy importante de la Administración y de las autoridades a cargo de la gestión del agua. El objetivo, además de promover ese cambio de mentalidad desde depuradora a planta de recuperación de recursos, es intentar ver cómo superar las barreras normativas que hacen difícil la reutilización agrícola de los efluentes, en concreto de los de la anaeróbica enviar, pero de cualquier efluente de planta. Nuestro planteamiento va encaminado hacia plantear el proceso de utilización agrícola como parte del proceso de depuración, de forma que yo me voy a ahorrar la eliminación de nitrógeno y fósforo en la planta y voy a ahorrar una serie de fertilizantes químicos que voy a tener que añadir en el caso de su reutilización agrícola, de forma que el agricultor pasa a ser agente activo del proceso de depuración. Bien, muchas gracias por la atención.